Voy a dar la palabra para que inaugure el curso a Roberto Rodríguez, que él es doctor veterinario por la Universidad de León y él es su director general de ayudas directas del FEGA, del Fondo Español de Garantía Agraria, que es la unidad, su dirección, que coordina y gestiona el SIEX y que os va a hacer una pequeña introducción y una pequeña presentación. Muchas gracias a todos. Hola, pues buenos días a todos y muy bienvenidos a este curso sobre el sistema de información de explotaciones agrarias. Bueno, pues esperemos que durante estos minutos de a todo el mundo tiempo a conectarse y a las 9 y media ya vais a empezar con las presentaciones. Bueno, decir que, bueno, me toca ser un poco la cara visible del proyecto, de este proyecto y por qué mucha gente se pregunta, bueno, algunos se preguntarán por qué el Fondo Español de Garantía Agraria, que muchos conocéis que en realidad nos dedicamos a la gestión de la PAC, de la Política Agrícola Común, por qué tenemos que ser los coordinadores de este proyecto. Bueno, pues en realidad recordar a todos que este proyecto, o señalar a todos que este proyecto es un proyecto de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Digamos que técnicamente o informáticamente es verdad que el peso recae en el Fondo Español de Garantía Agraria, luego tendréis también alguna presentación de la dependencia de informática que os explicará más estos aspectos técnicos, pero en realidad estamos involucradas todas las direcciones generales de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Y es verdad que los cimientos o las bases fundamentales las sienta el FEGA a través de lo que conocemos como el Registro de la Solicitud Única y la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por lo que aportan el Registro General de la Producción Agrícola, el REGEPA y el Registro de Explotaciones Ganaderas, el REA, cuando se integre en cuanto al SIEX. Aquí, en este curso, voy a hacer una visión muy general de todo el SIEX. Esto es muy importante, no nos vamos a centrar exclusivamente en el cuaderno de explotaciones agrícolas. Que yo entiendo que desde el punto de vista del asesor, en la parte fundamental, el cuaderno y también el Registro de Explotaciones Agrícolas, pero aquí lo que queremos es precisamente que tengas esa visión global. Más específicas, que sí que se orientarán sobre todo en el cuaderno digital de explotaciones agrícolas y en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas. Estas tareas de divulgación, pues, con la edición y publicación de vídeos, de folletos, de manuales, de webinars, etc. Entonces, en cuanto al SIEX. El SIEX debemos concebirlo como una plataforma o una pasarela en la que se van a integrar numerosas fuentes de información. Esto lo iréis viendo. Y fuentes de información referidas al sector agrícola, ganadero y forestal. Esto a futuro. Es verdad que estamos en esta fase inicial, estamos centrados en las fuentes de información agrícola, pero a futuro sí que se irán integrando las ganaderas en segundo lugar y luego las fuentes de información forestal. Y en este sentido, todas estas fuentes de información que se van integrando, hay dos que son importantes, pero no dejan de ser dos fuentes de información más, que es el Registro de Explotaciones Agrícolas y el Poder de Explotación Digital. Es por lo que siempre hablamos de la doble componente del SIEX, o la doble visión. La visión nacional, que sería un poco esta plataforma que nos va a asegurar la interconexión y la interoperabilidad de todas estas fuentes de información. Y como ya decía antes, son fuentes de información agrícolas, ganaderas y forestales. Y luego la componente autónoma, que son desarrollos específicos que a raíz de la publicación de la normativa del SIEX tienen que acometer las comunidades autónomas y que son las referidas al Registro de Explotaciones y al Poder de Explotación. Y es muy importante que tengamos en cuenta que este componente autonómico se refiere únicamente a fuentes de información agrícola. Esto no quiere decir, obviamente, que haya elementos entre ganadería y forestal, pero de lo que ganadería ya están desarrollados, que es todo lo que es el desarrollo del SIEX, el Registro de Explotaciones Ganaderas, el Registro de Identificación Individual de los Animales y el Registro de los Movimientos. Y asiste, o sea, no hay que desarrollar nada nuevo. La novedad es el Registro de Explotaciones Agrícolas y el Poder. Entonces, bueno, esto yo creo que es importante que tengas un poco esta visión global de lo que vamos a ir viendo en el SIEX y que uno, yo creo que a los efectos de los agricultores y los ganaderos, el aspecto fundamental es la digitalización de todas las relaciones con la administración, que es el principal cambio en la forma de trabajar que van a tener los agricultores y los ganaderos. Obviamente, toda esta digitalización va a contribuir a los objetivos propios del SIEX, que luego se pondrán, de la gestión de la PAC, de los indicadores de la estrategia de la granja a la mesa, la simplificación administrativa, la orientación de políticas agrarias, pero no solo va a contribuir a los objetivos per se del SIEX, sino también debe ser un instrumento que catalice y fomente la digitalización y modernización de todo el sector agroalimentario español. Aquí lo estamos viendo muy claramente ya desde, no ha arrancado el SIEX, así que lo estamos viendo cómo este proyecto contribuye a crear toda una red de interconexiones entre organizaciones agrarias, empresas del sector agro-tech, las propias administraciones y cómo vamos contribuyendo a generar ese ACIS que promueve la política agrícola común. Obviamente, la implementación del cuaderno digital de explotaciones también tiene que ser la vía de entrada del uso de otros tipos de herramientas digitales o herramientas comerciales proporcionales de los agricultores, que les proporcionen un mejor asesoramiento de cómo gestionar su explotación, de cómo gestionar sus consumos de insumos, etcétera. Y luego, por supuesto, lo que es la plataforma ya del SIEX, a través de este acceso a esta información, debe dar valor añadido en lo que es la toma de decisiones para las decisiones de tipo empresarial que va a tomar individualmente cada explotación y luego también a nivel de cada organización agrarias. Desde luego, es un reto apasionante lo que nos estamos enfrentando y también tenemos que ser todos muy conscientes de que va a llevar años poder implementar todo esto y que todo funcione adecuadamente. Así que, bueno, tenemos que tener todos un enfoque progresivo en la puesta en marcha del SIEX y también una cierta flexibilidad. Así que, por mi parte, nada más y espero que sea para todos de provecho este curso, que también va a quedar colgado en la página web del Ministerio y en la página web del FEGA y que, bueno, aparte de estos 500 asistentes que estén conectados, esperamos que sea de provecho para todos los que vayáis a ver el curso una vez colgado. ¡Gracias!